Por esa puta costumbre, andan haciendo vivir, y que se la saben todas y el que todas hacen vivir, y que somos mil amores, llorando sobre su alma, por esa puta costumbre, al final no tengo nada. Por esa puta costumbre, andan haciendo vivir, y que se la saben todas y el que todas hacen vivir, y que se la saben todas y el que todas hacen vivir, y que se la saben todas y el que todas hacen vivir. Miren al pueblo perdido a esta tonta costumbre Me encanto de los aires Y que hay un sueño escondido Que no hay que entregarse Por eso tuve mejor Hacer pelear de vos Toma tu dulce sin miedo Saber que un cuadrado Canta porque canta el amor Y que no hay que entregarse Y que hay un sueño escondido Por eso tuve mejor Por eso tuve mejor Soy caro de los aires Y que hay un sueño escondido Miren al pueblo perdido a esta tonta costumbre Soy caro de los aires Y que hay un sueño escondido 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 Gracias.